Cuatro abrazos y un café A venas me desperté Y al mirarte recordé Que ya todo lo encontré En tu mano, en mi mano De todo, escapamos juntos El sol cae Vamos pa' la playa Pa' curarte el alma Cerra la pantalla Abre la medalla No duerme al Caribe Prendo tu cintura Tu recontesera Pero es un cabullo y no es puta Lento y contento Cara al viento Lento y contento Cara al viento Y aprovecha que suelta caliente Y vamos a disfrutar el ambiente Vamos a meternos pa' la guapa A ver qué rico se siente Vamos dentro a picar Por todas las gotas Chinchoros Le di choros, chinchoros Para amadarnos una medalla Y en un día vamos a bajar la sequía Un poco de papal y un trago de sangría Pa' que te suelte Poco a poquito Porque pa' vacilar No hay que salir de Puerto Rico Y dale en él Toda tuya de coquito Como dice Fancy Vamos a dar